¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito donde te traigo la mejor información de los eSports. Amigos, empezamos el noticiero con la información más reciente de los movimientos en los equipos de la CWL, donde Formal ha dejado de ser parte de Optic Gaming. Luego de más de tres años, ha decidido cambiar de organización y unirse a Luminosity Gaming junto a Jacob, Slatt y John. Las razones es porque ya no se sentía tan cómodo dentro del juego y dentro del equipo, así que decidió buscar un cambio. Así que se despide uno de los mejores ARs del equipo de la Muralla Verde. Además de que Optic anunció este fin de semana la inclusión de Methods y Obtain al equipo, dejando fuera a Karma y con miras para llevarse el Cod Champs. ¿Cómo crees que le vaya a este equipo? Envy se une a la fiebre de Fortnite y ha fichado a King Richard, uno de los mejores jugadores del juego, que espera levantar el nombre de la organización en este título que está causando furor en todo tipo de plataformas. Listas las 24 naciones de la Overwatch World Cup, donde otra vez ni Argentina, Chile o México estarán en esta competencia. Y como se venía manejando, el torneo será dividido en grupos, que puedes checar en la página de Overwatch a más detalle. Uno de los más interesantes es Francia, que estará compitiendo contra el Reino Unido, Polonia, Italia, Alemania y Holanda. FaceClan ha salido campeón de IEM Sydney. El equipo de CSGO venció 3 por 0 a Astralis en la gran final y se coronó de este torneo, llevándose 100 mil dólares. Se acabó la Copa América Temporada 1 del 2018 en StarCraft II, donde el jugador mexicano Special venció en la gran final al brasileño Kel Azur, que luchó hasta las últimas instancias, pero no pudo defenderse del gran jugador mexicano. Super Massive y Gambit se medirán ante Evos y Flash Wolves, respectivamente, para ver si pueden llegar a la fase de grupos del torneo de MSI en League of Legends. Rainbow Seven quedó en la posición número 2 de su grupo, lo que lo hizo quedar fuera de la competencia, por lo que el equipo latinoamericano tendrá que esperar hasta Rift Rivals para volver a tener un roce internacional. 76ers salió campeón del torneo inaugural de NBA 2K18, luego debe vencer a Blazer 5 Gaming. No olvides sintonizar la próxima semana su canal de Twitch.tv para observar las primeras partidas de la Liga Estelar, que promete bastante en este eSport. Tuvimos la final del Stage 3 de la Overwatch League, donde New York Excelsior se enfrentó a Boston Uprising, donde New York Excelsior volvió a levantar el torneo de esta competencia cuando venció contundentemente a su rival. Dentro de 10 días empezará la última fase de la primera season, donde los equipos demostrarán qué tanto han avanzado y cómo está su nivel dentro del juego. Amigos, hasta aquí el noticiero. Muchas gracias por seguir las noticias. Bastante información calientita en este noticiero. Nos estamos viendo la próxima semana con mucho, mucho más información de el competitivo y los eSports. Así que no te despegues, nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.